5 monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama 4 monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama 3 monitos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama 2 monitos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama No más monitos saltando en la cama No más monitos saltando en la cama No más monito saltando en la cama La cama Muchas monitos saltando en la cama Gracias por ver el video.